¿Quieres un mundo nuevo, no? Lo vi. Cuando todos fueran honestos de una puta vez. Ya te lo di. Yo soy el jaca. Lástima, está a mucha gente. Hola, Sofía, te estaba esperando. Porque alguien se volvió muy popular desde que sobrevivió a la muerte, ¿no? Luis Navarro fue un alumno ejemplar. Tengo un besito. Les pido, muchachos, un minuto de silencio. Por nuestro querido y valiente Luis. Muchachos, respeto. Guarden el teléfono, por favor. Es del perfil de Luis. ¿Alguien quiere asustarnos? Se va a meter con todos los que se metieron con Luis. ¿Ustedes creen que el vengador es Tele Nacional o es familia de Luis? Pero, idiota, ¿qué? ¿Qué chingada madre haces aquí, pues? ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? Si encontramos a Jerry, encontramos al vengador. ¿Qué te parece? Hay algo que tienes que ver. Bueno, me sorprende que sigas de hacker. Luego, ¿para qué me perdones? Para eso tengo que encontrar a este cabrón. Es un idiota. Y es él. Está planeando su próximo ataque. Es que a veces me siento muy sola. ¿No estás sola? ¡Javi! No juegues a la policía. Más es peligroso. ¡Es de prender esta tira! El vengador te quiere muerte con Jerry. ¿Puedes contar conmigo para lo que necesites? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué nos enterraron, güey? ¡Salido! ¡Iona! ¡Iona! ¡Atención! ¿Cuál sigue? ¡Atención!